Todo listo para que se inicie la competencia en combate. Y esta competencia arranca a la cuenta de... 3, 2, 1, combate. Arrancó la primera competencia de la jornada. Otra vez el Baby Hugo versus Ernesto La Perfección Jiménez. Ya trasladan los cubos. El primero, el segundo, Ernesto y el Baby. Todo un clásico de combate. Ya se dispone a saltar la valla. Ya lo saltaron casi en simultáneo. Ahora acomodan los cubos en la segunda valla. Ya colocaron 2 a 2. Van por el tercero. Todo muy parejo hasta el momento. Ya se lanzó el Baby, ya se lanzó. Ernesto La Perfección Jiménez inicia la vuelta. Todo en simultáneo para el Baby. Empezó a sacar ventaja. Ya colocó el primero. Coloca el segundo. Coloca el tercero. Y... ¡Salta la valla el Baby! Y Ernesto La Perfección Jiménez ahora. Colocan el cubo al costado de la cuyera. Todo se emparejó. No hay ventaja ni para el Baby ni para el Ernesto. Ahora ingresó Ernesto. Ingresa el Baby. Sacó ventaja Ernesto. Y... ¡Campana! Entregó la aposta ahora. Entregó la aposta Ernesto. Ya entregó la aposta el Baby. Y va Michelle por el equipo rojo. Y va... ¡Qué rápida, Lisset! ¡Qué rápida, Lisset! ¡La gata, Lisset! ¡Por el equipo verde! Ya pasó la segunda valla. Ya pasó la primera, Michelle. Ya pasó la primera. La gata, Lisset. Se dispone a pasar la segunda. La gata, Lisset. Ya tiene el pañón en su poder. Michelle ya está superando la segunda valla. Con buen ritmo el equipo verde, Mr. Pitt. Pero la gata, Lisset, está con ventaja. Vamos a ver si le sirve la ventaja al final de la competencia. Si puede mantener la ventaja la gata, Lisset. Ya armó la escalera perfectamente. Ya inicia la vuelta. Lisset va a tocar la campana y va a entregar la aposta. Aquí está esperando todo un clásico de combate. Atención con lo que se viene. Atención con lo que se viene. Ya está la gata, Lisset. Y... ¡Japana! Es el turno ahora de Eyal, Mr. Pitt. Para que venga el tumba gigantes. Eyal. Pero al otro lado, está esperando ansioso el dragón. Su rival de toda la vida. Ya está. Ya está en el circuito del dragón, André. Traslada al cubo. Ya superó la primera valla. Ya superó la primera valla. El tumba gigante, Eyal. Todavía no superó la primera el dragón. Aquí está el dragón. Le quiere dar casa al tumba gigante. Pero el tumba gigante ya está de vuelta. Está de vuelta. Y chal. Son ocho pañuelos, señor Díaz. Por ahora, dos a dos al marcador. Por ahora, dos a dos al marcador. Va con el tercer pañuelo. El tumba gigante, Eyal. Ya tiene el tercero en su poder. El dragón, André. Vamos a ver si puede acortar la diferencia. Ya coloca el segundo cubo. El tumba gigantes. Coloca el tercero ahora. Inicia. Inicia el recorrido por la cuyera. Va a tocar la campana para que venga. Para el equipo verde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diana Sánchez! Aquí está, Dianita. La ventaja es increíble para el equipo verde. Y está esperando por el equipo rojo. ¡Corina! ¡Riva de Neira! ¡La sirenita! La mujer que ayer le salvó la cabeza a Zumba. Aquí está. Corina ya coloca el segundo cubo. Pero, Dianita Sánchez ya supera el segundo obstáculo. Ya tiene la cinta en su poder. Tremenda ventaja para el equipo verde. Ya traslada ahora en la vuelta el cubo. Primer cubo. Segundo cubo. Va a armar la escalera Dianita Sánchez. Ya colocó el tercero. Y ya se dispone a superar el segundo. El segundo obstáculo. Ya coloca el cubo al costado de la cuyera. El segundo. Va por el tercero. Corina quiere acortar la diferencia. Corina ya está superando el último obstáculo. Y va rumbo a la cuyera. Pero Dianita Sánchez le da la salida. Ernesto. Clara ventaja a favor del equipo verde que está dispuesto a tener la posibilidad de elegir a la combatiente que necesite en sus filas. Ernesto a la perfección Jiménez. Ya superó el primer obstáculo. Ya traslada el tercer cubo. Y ya formó la escalera. Ya tiene el pañuelo en su poder. Corina le da salida al baby. Hugo. 4 a 4 por ahora en el marcador. Es una prueba muy larga. Son 8. Son 8 pañuelos. 8 campanazos. Por ahora 4 a 4 el marcador. Pero hay ventaja para el equipo verde. Que se dispone a sumar el quinto punto. 4 a 4 el marcador. Jugamos hasta los 8. Aquí está el baby. Mucha ventaja para el equipo verde. Ernesto Campana. ¿Cuántos pañuelos ya tiene el equipo verde, Mr. Pitt? Ha sumado 5 pañuelos. Contra 4 del equipo rojo. Y va la gata Lizette. Aquí está la gata. El baby U inicia la vuelta. La gata Lizette. Rapidísima. Felina. Hoy más que nunca. Aquí está. Segundo cubo. Va a colocar el tercero. Y va a retirar el sexto pañuelo por el equipo verde. Buen ritmo el de Lizette. La verdad que lo ha mantenido durante toda la competencia. Y se va por el sexto pañuelo. Y sale por el equipo rojo. Michelle. Empieza a trasladar el cubo. El primero. El segundo. Mientras que la gata Lizette ya está de vuelta. Ya la gata Lizette está de vuelta por ahora. 5 a 5 el marcador. Una prueba larga, agotadora. Son 8 pañuelos. 8 campanas. Aquí está. Un cubo más. Y la gata Lizette. Estará recorriendo la cuyera. Vamos, recibe las indicaciones. Y la gata. Ya ingresó la cuyera. Y está esperando el tumba gigante. Y está esperando el tumba gigante señal. Pañuelo número 6 para el equipo verde. Eyal se va por el penúltimo pañuelo. Penúltimo pañuelo para el equipo verde. Pañuelo número 7. El tumba gigante. Y toda la posibilidad de dejar servido para que el equipo verde pueda sumar el primer juego. A su favor. Michelle está de retorno. Aquí está Michelle. Agotada Michelle. Extenuada. Y ya retorna el tumba gigantes. Parece que no hay vuelta que darle. El tumba gigantes. Ya arma la escalera para superar la segunda valla. Para dirigirse a la cuyera. Eyal va a dejar todo servido. Para que Tianita Sánchez pueda colocar la última bandera. Y el último campanazo. Y le puede dar el punto al equipo verde. Aquí está Campana. Y se va por el último. Último pañuelo. Y aquí está Tianita Sánchez. 7 a 6 el marcador. Parece que el dragón ya sabe que no hay vuelta atrás. Y Tiana Sánchez va rumbo a darle el triunfo al equipo verde. Aquí está Tianita Sánchez. Segundo cubo. Tercer cubo. Tiana ya armó la escalera. Tiana ya superó la segunda valla. Tiana ya tiene el último pañuelo en su poder. Ernesto le dice tranquila. Tranquila que ya tiraron la toalla, le dice Ernesto. Tianita Sánchez se dispone a cruzar la última valla y va a iniciar el recorrido triunfal en la cuñera para tocar la campana, para colocar el octavo pañuelo verde y darle el triunfo al equipo verde. Ahí va Diana. Aquí está. Vézale puncho y Diana. Primer cubo. Segundo cubo. Tercer cubo. Y va Diana. Va Diana. Y va a ganar el equipo verde. Y... Campana. Campana. Nosotros nos vamos a la franja electoral. Gracias.